Bilo Jundi, Bilo Deri, Aka Meni Yecha Aka Meni Yecha Aka Meni Yecha Dwo Se Pila Ghe Bari Gheya Temperature Bilo Jundi, Bilo Jundi, Aka Meni Yecha Dwo Se Pila Ghe Bari Gheya Temperature Ni Shaha Jaha Meni Chari Ke Ani Ho, Dezda Pata Ni Tera Keho Ji Ha Ho Na Main Da Muthira Vaayake Ke Aye Hae Dezda Pata Ni Tera Keho Ji Ha Ho Na Main Da Muthira Vaayake Ke ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!